el cara a cara de hoy es el de los dos compactos más potentes del mercado BMW M2 competition contra Mercedes AMG A45 S recientemente Paco y yo nos batimos en un duelo él con un meari yo con el 600 el resultado no me gustó y le reté a una revancha hay un puñado de lugares en el mundo que representan el máximo disfrute para cualquier aficionado a los coches festival de la velocidad de Woodwood bajo mi punto de vista es uno de esos lugares considerados como tierra santa del automovilismo ahora podemos ser propietarios de un formentor híbrido enchufable de un scooter eléctrico listo para la ciudad y también puedes alquilar por 100 euros al mes el patinete de seadmo el scooter 65 o comprarlo por menos de 600 euros hemos venido a conocer un coche que estoy convencido que se va a comportar realmente bien en tradoquines vamos a verlo hay un puñado de lugares en el mundo que representan el máximo disfrute para cualquier aficionado a los coches Mónaco y sus curvas legendarias Le Mans y su emoción los concursos de elegancia de Bible Beach o Viladesse pero hay un lugar uno donde se combina lo mejor de las sensaciones de la competición con el lujo máximo de un concurso de elegancia ese lugar se llama festival de la velocidad de Woodwood y bajo mi punto de vista es uno de esos lugares considerados como tierra santa del automovilismo su historia me parece a nivel de James Bond todo empezó 1993 cuando el duque de Richmond decidió utilizar su finca de 4900 hectáreas para devolver el sabor del motor sport a una zona donde se siente con particular intensidad su intención era usar el mítico circuito de Woodwood de 1948 pero finalmente y tras no obtener permisos decidió crear algo diferente y para ello decidió crear un evento donde los aficionados pudiesen compartir su pasión creó un circuito en su colina particular y simplemente la cuestión era ver quién era el más rápido pero lo que empezó siendo una reunión de domingo se acabó convirtiendo en un evento multitudinario cuatro días muy intensos donde muchas de las marcas de lujo aprovechan para presentar sus novedades a nivel mundial en 2003 se alcanzó el récord de asistencia con 158.000 visitantes desde entonces el aforo está limitado a 150.000 personas y con entrada previa a día de hoy el festival de la velocidad de Woodwood es mucho más que un evento de motor sport muchas marcas presentan aquí sus novedades más importantes y hoy hemos venido hasta este lugar tan emblemático con Pirelli para conocer sus novedades más interesantes en el mundo de los neumáticos y ya veréis que os van a llamar la atención vamos a verlas es evidente que el mundo de la competición es clave para la evolución de los neumáticos y una de las grandes novedades de Pirelli en Woodwood es el Cybertire un neumático inteligente equipado con un sensor que es capaz de generar información e interactuar con el coche para mejorar el rendimiento ¿Qué beneficios son los beneficios de este coche y cómo funciona el coche? El coche fue destinado a proporcionar fuerzas, fuerzas para controlar el vehículo, para acelerar, para frenar, para girar, para girar. Con la introducción de un sensor dentro del coche, dentro del coche, hay un sensor que se conecta en el coche, ahora puedes transmitir no solo fuerzas, sino también datos. Estamos en un mundo que está conectado y datos se han convertido extremadamente valioso. El coche funciona a cualquier tipo de coche. El primer vehículo en el mundo en equipar esta tecnología es el nuevo Pagani Utopía. Ambas firmas italianas han trabajado codo con codo para el desarrollo de una tecnología crucial. El sensor envía todos los datos recopilados por el neumático a la centralita del vehículo y es capaz de gestionar y adaptar elementos como el control de tracción o el ABS en función de los datos obtenidos. Y precisamente Pagani es una de las marcas protagonistas de este año en el Festival de la Velocidad de Goodwood y es que además de las novedades que presenta año tras año, en esta ocasión ha traído seis coches y no solo eso, celebra también el 25 aniversario del Zonda. Uno de mis deportivos favoritos y no creo que vuelva a ver seis juntos. ¡Qué pasada! Pero Pirelli, además de esta tecnología revolucionaria que en los próximos años promete llegar a todos los coches, también nos presentó otras novedades interesantes. Durante los últimos años se han especializado en la gama Prestige, ofreciendo los neumáticos más grandes y exclusivos de la industria. Otro buen ejemplo de ello es Rolls-Royce. Durante nuestra visita al stand pudimos conocer las principales novedades de la marca, donde destacaba el Cullinan Series 2 o el primer Rolls-Royce Spectre configurado por el departamento bespoke, con un color bautizado como Peony Pearl, con cinco capas que seguro que cuesta más que el coche entero de la mayoría de nosotros. Aquí Pirelli también pone su granito de arena, ofreciendo neumáticos de hasta 23 pulgadas y la máxima calidad. Como os decía, Goodwood va más allá de un evento de motor sport. Las marcas utilizan este evento para sustituir a los anticuados salones del automóvil. Aquí las novedades no sólo se pueden ver y tocar, también se pueden ver en acción y escuchar. Por ejemplo, Fernando Alonso estrenó su nuevo Aston Martin Valiant. Ben Ley nos presentó su nuevo Continental GT, y en la zona del supercar paddock, contones de hypercar se aguardaban su momento para maravillar a todos los presentes con su presencia en el Hillclimb. Aquí las palabras sobran, mirad el nivel. España estuvo representada por su marca más icónica en la actualidad, hispano-suiza. La firma catalana presentó en Goodwood su nuevo hispano-suiza Carmen Sagrera, una versión que estrena una nueva batería de 103 kilovatios hora de capacidad y una nueva serie de soluciones aerodinámicas y estéticas que hacen que su presencia sea más poderosa. Sus datos siguen siendo brutales, 1.100 caballos, un 0 a 100 en 2,6 segundos, y un precio de 2,5 millones de euros. Otro de los protagonistas fue la casa de subastas Von Hams, que nos presentó los juguetes que serán protagonistas en su próxima subasta. ¿Habéis visto este SLR Stirling Moss rojo? Es la unidad 75 de 75, el último SLR jamás fabricado. Suma y sigue. Lo cierto es que este lugar te abruma, te sobrecoge. Puedes escuchar tremendos Fórmula 1 del pasado con los gloriosos motores V10 y V12, locuras americanas del IMSA o la NASCAR, hiperdeportivos con los que todos soñamos, clásicos de ensueño cuyo precio se mide en 8 cifras. Es un auténtico no parar. Comenzamos este vídeo diciendo que este es uno de los lugares considerados como tierra santa del automovilismo y lo cierro con la seguridad de que todo amante del automóvil tiene que venir aquí al menos una vez en la vida. Y es aquí verás clásicos alucinantes como este Bugatti Type 57 de más de 10 millones de euros. Podrás ver coches de motores sport clásicos, modernos, Fórmula 1, lo tienes absolutamente todo. ¿Qué lugar es este? ¡Madre mía! Es una sensación compartida, el ritmo es frenético, las pausas inexistentes. La ciudad despierta incluso antes de que los primeros rayos de sol iluminan sus fachadas, algunas con historias de otros siglos más pausados. Nada es como era, más aún tras la pandemia que invitó a valorar la calidad de vida más allá de grandes ciudades como Barcelona. Pero la vida y los negocios tienen lugar entre sus calles en obras, tramos cortados, vías de acceso restringido y una hoja de ruta que pretende eliminar el coche de un plumazo. ¿Tienes dudas sobre cómo moverte por la ciudad e incluso qué tipo de coche comprarte? ¿Eléctrico, híbrido o híbrido enchufable? No te preocupes, no estás solo, pero te prometo que hay muchos coches que te muchas opciones. Abundan en nuestros días los expertos en la queja, pero buscar las alternativas para superar los obstáculos es el único proceso que evitará caer en la rutina. Las crisis, como los cambios radicales, nos permiten reaccionar y evolucionar a nivel personal y como sociedad. Así que como sucede con el deporte, con el trabajo, deja de focalizarte en la mala suerte, en las malas decisiones de nuestros políticos o en la jet set que nos controla. Toma las riendas de aquello que sí que puedes modificar, por ejemplo, tu movilidad. Y si quieres moverte en moto por una ciudad moderna, pues lo haces. Los scooters eléctricos son, a mi parecer, la mejor de las alternativas para una ciudad como Barcelona. Su clima, la educación del resto de los conductores y la cultura motera, imitan a circular de manera ágil, pero también sostenible. La SEAT MO 125 Performance va un paso más allá del modelo convencional, pero sigue siendo la perfecta aliada para el tráfico urbano. Mantiene el motor de 7 kilovatios de potencia nominal y un pico de 11,5 kilovatios. Alcanza los 95 kilómetros por hora y tiene una autonomía homologada de 133 kilómetros, eso sí, en modo City. Lo mejor de este scooter eléctrico de SEAT es que se siente como un modelo de combustión y, más aún, con la suspensión firmada por Allings, con un monoamortiguador totalmente ajustable y una horquilla delantera desarrollada junto a Andreani. Tanto la aceleración como la estabilidad de su eje me gusta. A eso súmale los frenos loculados de Gálfer y una circulación silenciosa. Todo cuadra, ¿verdad? Y es que SEAT pretende ser eso, una marca de soluciones realistas y coherentes para los cambios que se avecinan en ciudades como Barcelona. Por eso nos encontramos espacios como casa SEAT. Y es que este edificio, en pleno centro de la ciudad Condal, está medio camino entre un hub de movilidad, un concesionario, un coworking, una cafetería... Y aprovecho que tengo el scooter eléctrico aquí para aquellos que os hayáis quedado con la duda de cómo se carga, pero por suerte, la batería es extraíble y tiene este formato de trolley que nos permite extraerlo y no cargar con los más de 40 kilos de peso. Y es que, ¿por qué tenemos que renunciar? Ahora podemos ser propietarios de un formentor híbrido enchufable de un scooter eléctrico listo para la ciudad... Y también puedes alquilar por 100 euros al mes el patinete de SEAT MO, el scooter 65 o comprarlo por menos de 600 euros. Como siempre, tú decides. Tiene 65 kilómetros de autonomía y una velocidad punta de 20 kilómetros por hora, de modo que nos servirá para los trayectos puramente urbanos. Además, no me negaréis que cada vez hay más patinetes en Barcelona y, por lo tanto, carriles bici para circular con toda seguridad. Se carga en una toma de casa en 6 horas y es muy fácil de plegar. Además, con su app disponible para iOS y para Android, podrás controlar tus trayectos e incluso compartirlo con tus amigos. No, no os adelantéis. A mí también me encantan los superdeportivos. Pero, en el fondo, la evolución de las ciudades es la que es y, al final, a pesar de las dudas, de la incertidumbre, vamos a tener que acostumbrarnos. La movilidad es y será intermodal. Se acabó eso de viajar cómodamente con el coche. Ahora existen otras opciones, scooters eléctricos, motoshering y, por qué no, patinetes eléctricos. Es la hora del cambio. Como Reza ha dicho, no tenemos otra opción. Hoy en Gearbox hemos venido hasta uno de los puntos más especiales de la red diaria española. Estamos en Belinchón, Cuenca, y lo que vais a ver, estoy seguro que os va a sorprender. Y es que en este enclave encontramos un vestigio de lo que fue la primigenia red de carreteras del Estado. Hace casi un siglo, en 1926, se creaba el Circuito Nacional de Firmes Especiales, una solución pública que buscaba crear vías para que los automóviles pudiesen circular de una manera segura entre las principales urbas españolas. Pero lo más especial de este lugar es que se encuentra en su estado prácticamente original. Es un auténtico milagro que haya llegado así hasta nuestros días con sus adoquines originales. Este tramo de poco más de 800 metros formaba parte de la Ruta 12, que unía Madrid, Tarancón, Requena y Valencia. Tras la Guerra Civil se creó el Plan General de Carreteras y este tramo se desdobló y se creó la conocida por todos Nacional 3, que posteriormente se convertiría en la autovía A3. La historia es apasionante, pero eso es un programa de coches. ¿Qué hacemos aquí entonces? Pues hemos venido a conocer un coche que estoy convencido que se va a comportar realmente bien en tradoquines. Este es el renovado Citroën C5 Aircross y representa la apuesta de la marca francesa por el confort que tantas alegrías dio a sus seguidores y clientes durante toda su historia. Este actualizado C5 Aircross trae consigo dos características que bajo mi punto de vista son muy relevantes. La primera de ellas es la incorporación de una nueva mecánica gasolina mild hybrid que promete ser la más equilibrada de la gama. La segunda es más conocida por todos, pero no por ello deja de ser interesante. Hablamos de una suspensión ultra cómoda que promete emular a los viejos Citroën de antaño. Pero antes de entrar en materia, dejad que os cuente algunas de sus claves estéticas y de posicionamiento. Con cuatro metros y medio de largo, el C5 Aircross es un coche muy versátil, suficientemente compacto para cualquier tipo de uso y también amplio y aprovechable para viajar. Estéticamente es un coche que se sigue viendo plenamente actual. Incorpora algunas novedades interesantes como por ejemplo un nuevo paragolpes con estas nuevas aperturas verticales que le dotan de un aspecto un poquito más musculoso. En el lateral mantenemos estas estructuras de plástico para proteger las puertas, pero en general su línea es muy limpia y sin estridencias. En la zaga el estilo de conservador, sobre todo si tenemos en cuenta que Citroën es una marca que suele arriesgar en términos de diseño. Citroën lloró mucho el fin de su suspensión hidroneumática, que al fin y al cabo fue santo y seña de la marca desde que Paul Maguès la desarrollará para el Traction Havan en 1954. Sin embargo, la firma francesa tiene muy claro que el confort debe seguir siendo su característica principal. ¿Podrá sobrevivir este C5 Aircross a un tramo adoquinado? Vamos a verlo. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta que el tramo está bastante roto, hay mucho bache, pero cuando simplemente vas por tramos adoquinados es cierto que la suspensión, como podéis ver ahora por ejemplo, filtra muy bien. ¿Qué tiene de especial esta suspensión? Citroën la ha bautizado como Progressive Hydraulic Cushions, y lo cierto es que el resultado convence. El confort dentro de los adoquines es sorprendente, pero fuera de él también. Este C5 Aircross es un coche cómodo, con mayúsculas, y no solo en vías rápidas con buen asfalto, como por ejemplo la autovía A3, sino especialmente brilla en esas carreteras secundarias con un firme un poquito más roto, donde la suspensión da lo mejor de sí. Y ya no solo la suspensión, ¿os habéis fijado en estos asientos? Se llaman Citroën Advanced Comfort, y lo cierto es que es lo más parecido a la butaca de la abuela que puedes comprar hoy en día marcas generalistas. Son muy cómodos y además están calefactados, algo que se agradece especialmente en invierno. El resto del interior cuenta con los elementos que esperas, como un cuadro de mandos digital o una pantalla que engloba muchos elementos, pero que es cierto que queda algo anticuada si la comparamos con los modelos más modernos del grupo PSA, como por ejemplo el nuevo Peugeot E3008, que probó mi compañera Telva en el programa anterior. La verdad es que en mi casa ha habido muchos Citroëns, y tengo que reconocer que todos tuvimos un punto de shock cuando nos enteramos que la suspensión hidroneumática decía adiós definitivamente. Sin embargo, hay que reconocer que los ingenieros de Citroën han trabajado duro para poder conseguir algo que en la práctica resulta similar. No voy a decir que sea igual porque no sería justo, pero sí que es verdad que funciona bien y los tiempos que corren este C5 Aircross es un coche muy cómodo. Además, la incorporación de la nueva mecánica microhíbrida casa como anillo al dedo al conjunto. Se trata de un pequeño motor tricilíndrico que ahora es más eficiente y contundente que nunca. Alcanza los 136 caballos y el pequeño motor eléctrico cuenta con 29 caballos que apoyan al conjunto e incluso le permite maniobrar en modo 100% eléctrico. Esta versión microhíbrida me parece una opción muy interesante si lo que buscas es un equilibrio entre consumos y precio, y es que al final consigue unas cifras muy interesantes, por ejemplo a velocidades bajas, como luego apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros. Si lo comparamos con la versión de gasolina tradicional, esta se sitúa en 7,3 litros a los 100 y además es notablemente más barato que las versiones híbridas enchufables. Pero sin duda el dato clave son los 240 kilos de peso menos respecto a la versión híbrida enchufable. Esto hace que en carretera sea un coche más ágil, más a la vieja escuela, tenemos una dirección que comunica muy bien, tenemos unos frenos con un talado más normal al que estamos habituados y en líneas generales es una versión que se siente más ágil. Y es que al final estamos cansados de decir que cada persona tiene un tipo de coche y si tú lo que necesitas es un coche para viajar, un coche para ir por carreteras comarcales, para carreteras nacionales, autopistas, para todo tipo de uso, probablemente con este C5 Hybrid tengas más que de sobras. Sí que es cierto que el motor con 136 caballos se empieza a quedar un poquito justo, sobre todo en ciertas subidas y si quieres unas prestaciones un poquito más contundentes, pero para la mayoría será más que de sobras. Ahora bien, si lo que tú buscas es un coche para tu día a día, para ir a buscar niños al cole, para moverte en entornos urbanos y hacer unos 30, 40, 50 kilómetros diarios, allí el peso no es tan problemático y sin lugar a dudas el híbrido enchufable será una opción mucho más interesante. Lo que está claro es que este Citroën C5 Aircross sigue siendo una opción muy interesante para aquellos que busquen un coche equilibrado y sobre todo confortable. Ahora, con esta mecánica híbrida consigue ser mucho más eficiente y puedes ahorrarte unos buenos euros al mes sin tener que sacrificar otros aspectos como el comportamiento dinámico. Nuestra visita a este mítico tramo primigenio de la Nacional 3 nos ha servido para conocer un poquito mejor a un SUV que tiene muchos atributos interesantes. Muy cómodo, muy eficiente, ahora con etiqueta eco y además con un precio que a mí me parece realmente interesante y más en los tiempos que corren y es que puede ser tuyo desde 32.545 euros. Y recuerda, nos vemos en el próximo capítulo de Gearbox. Sección patrocinada por la red de talleres Driver Center. El cara a cara de hoy es el de los dos compactos más potentes del mercado. BMW M2 Competition contra Mercedes AMG A45 S. Trasera 4x4. El duelo está servido. Esta es la segunda generación del M2, un deportivo que llegó de la mano de BMW M para retomar el camino perdido en los últimos M3. Un coche que recupera el estilo y el comportamiento dinámico que un conductor purista espera encontrar en un M3 clásico. El A45 S es el GTI más prestacional del momento. Está animado por un 4 en línea turbo de 2 litros que declara 421 caballos. Además, tiene tracción integral, cambio automático y anuncia un 0-100 en 3,9 segundos. Por favor, emergencia. Habéis apretado los tornillos al coche, pero no a Gerard, por favor. Nexus, Ricky, vais a ser fundidos. Gracias. Chao, o sea, nos vemos en el restaurante. Ja, ja, ja. ¡Vamos! Todos los indicios apuntaban a que Nexus me iba a fundir. El youtuber tenía todas las de ganar al volante de su A45S. Sistema de tracción integral, cambio automático, launch control... Así que opté por dar algo de espectáculo haciendo patinar las ruedas traseras del M2. Los neumáticos tampoco estaban en muy buen estado, así que ni que hubiese salido bien... ...habría tenido ningún tipo de opción contra la AMG. Merecida victoria para Nexus. ¡Guau! ¡Lo sabe, mi loco! Siempre gana. Mira qué cacharritos que tienen aquí. Todo grano. Y los lichinini. ¿Dónde estaremos? Así aparecimos en la República Báltica de Letonia. Uno de los países más septentrionales de la Unión Europea... ...que estuvo durante más de siete siglos bajo ocupación rusa. Recientemente Paco y yo nos batimos en un duelo. Él con un Meari, yo con el 600. ¡Vamos! El resultado no me gustó. ¡Pero si no tiene tanta dinámica! ¡Cómo corre tanto! ¡No! Y le reté a una revancha. Por eso estamos aquí. Letonia está a unos 3.300 kilómetros de España y hace frontera con Estonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia. Fuera de la capital, Riga, el paisaje está dominado por grandes llanuras y extensos bosques, con una baja densidad de población. La buena noticia es que en uno de esos bosques había un circuito internacional de resistencia. Ese era nuestro destino. Ahora solo faltaba comprar nuestros coches. Nuestros coches deben estar a punto de llegar, ya. Yo he elegido uno cojonudo, ¿y tú? Uno fiable, sobre todo muy fiable. Mira, pues por aquí llegan. La elección de Paco. Un enorme Volvo S80 gasolina con el motor de cinco cilindros turbo de 2,5 litros y 210 caballos. Mi elección. Un BMW 525i E39. Tiene 25 años y 470.000 kilómetros. Poco fiable eso. Vale, volvamos a empezar. Así aparecimos en Letonia, una república báltica que está muy lejos, con unas grandes extensiones donde había un circuito internacional de resistencia. Así que compramos unos coches de 1.000 euros muy fiables para participar en una carrera. Y sí, estaban un poco sucios. Están mirando raros, tío. Así llevamos los coches muy sucios. Ahí la lavan. Me parece una buena idea. Yo tampoco puedo ir así. Car washing, car washing. Ah, puto. Puto. ¿Cómo? Puto. Dani me está insultando. Puto. Oye, pues mejor vamos, ¿no? Va. Según la Real Academia Española, puto es una calificación denigratoria. Sin embargo, en letón puto significa espuma. Un nombre muy adecuado para un lavadero de coches. Oye, que no te estaba insultando el chico. Tenía razón. Mira. Puto. Una vez con los coches limpios y dignos, pudimos poner rumbo al este, para seguir nuestro camino hacia el circuito de Sebesniegui. Espera, Paco, que he recibido un mensaje del señor Gallego. ¿Pero qué hace? ¿Qué dice el mensaje, Gallego? Para el desafío en el que os enfrentaréis mañana, deberéis proteger el radiador de vuestro coche, quitar los faros y poner una red de seguridad en la ventanilla del conductor. La información del productor nos dejó un poco confundidos. Ahora, tocaba encontrar un taller para hacer esas modificaciones. Así que desde ese momento preferimos ser más conservadores con nuestros coches. ¡No cabemos! ¿Vas con este coche de viejo? Coche fuerte, caliente. ¡Qué vingativo que eres! Oye, podríamos tomar un refrigerio, ¿no? Que no me va el aire acondicionado y me estoy achicharrando. ¿Estás atolondrado, macho? Vale, sí, muy bien. Mira, aquí hay un bar. ¿Lo que haces? ¿Pero cómo te cruzas de esa manera? Estás atolondrado, macho. Sí, por poca nos matamos. Va, venga, vamos a tomar un refrigerio y así calmamos los ánimos. Al final, como era hora de comer, terminamos por ponernos las botas disfrutando de la gastronomía letona. Y volvimos a la carretera mucho más tranquilos. Quiero un campo donde tirarse, quiero un campo, tío. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Tira a ti a pa' bajo. Quieto, 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 quieto. Oye, ya te vale. Venga, vamos a tomar un refrigerio y así calmamos los ánimos. Por suerte, este incidente fortuito tuvo lugar cerca del último bar. Así que fuimos a tomar una infusión mientras esperábamos la grúa. Luego sacamos a mi querido BMW de la acequia, que por alguna razón no arrancaba. No es que el Serie 5 se hubiese averiado, solo se estaba tomando un respiro. Mientras me empujaba hasta el taller, Paco empezaba a oler mi derrota. Pero yo no estaba dispuesto a darle ese placer. Ni antes de la carrera, ni durante, ni después. El coche va perfecto. No le pasa nada, no ha habido ningún problema. Solo estamos aquí para comprobar la presión de las ruedas. Ya que estaba mirando la presión, se ha dedicado a comprobar otras cosas por si falla. ¿Pero por qué van a quitarle gombas y de todo? Porque le he dicho que mire la presión de la bomba también. Los originales. Perdón. Perdón, ¿sabes cómo suena la hora? Puestos a romper cosas de los coches, nos enredamos a tunearlos para su destino final. ¿Ves cómo arranca? Te lo he dicho. Que no era nada grave. Que no era nada grave. Perdón. Perdón. ¡Gracias! ¡Gracias!